Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Los mandamientos. Vamos a iniciar esta catequesis ya propiamente con el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. En el texto de Éxodo 20, Dios inicia diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la casa de sedumbre, de la casa de Egipto. Dios inicia declarando que Él es Dios, manifestando sus obras. El hombre muchas veces no quiere amar, obedecer y seguir a Dios, porque no quiere reconocer las obras que Él ha realizado. Una de las cosas que debemos hacer y aprender es, cada vez que podemos, reconocer que la salida del sol, que el nuevo amanecer, que la brisa, que el aire que respiramos, que el agua que tomamos, es un don del amor de Dios. Que el Señor los bendiga a todos.